Cuando a veces veis una ballena que está muerta en el océano, muchísimo cuidado, ya que puede llegar a explotar después de su muerte. Vamos a explicar este acontecimiento en este vídeo. Todo comienza con los gases en descomposición, y es que cuando una ballena muere, su cuerpo comienza a descomponerse. Durante este proceso, las bacterias descomponen los tejidos y liberan gases, como el metano y el dióxido de carbono, como un producto. En algunas circunstancias, estos gases pueden acumularse en el cuerpo de la ballena, especialmente si el animal muere en aguas profundas, donde la presión es alta y la descomposición es más lenta. La piel gruesa de la ballena puede mantener estos gases atrapados en su interior. Con el tiempo, la acumulación de gases puede ejercer una presión interna muy significativa en el cuerpo de la ballena, y esto puede hacer que la ballena se hinche. En ocasiones, cuando la presión interna de los gases acumulados se vuelve insoportable, la ballena puede explotar cuando se rompe su piel y tejidos, liberando gases y restos orgánicos en el agua. Esto puede ocurrir en el mar, lo que hace que sea un evento muy poco común de presenciar, pero al mismo tiempo sorprendente. Igualmente es importante destacar que este fenómeno es bastante poco frecuente, y generalmente ocurre en ballenas muertas que han estado flotando en el agua durante un periodo prolongado antes de ser descubiertas. No es una explosión violenta como las que vemos en las películas, sino más bien como una especie de liberación de gases y de tejidos en descomposición. Aún así, en la mayoría de los casos, cuando una ballena muere en el océano, su cuerpo se hunde, y se convierte en un recurso valioso para otros organismos marinos, alimentando así a una gran variedad de animales carroñeros y contribuyendo al ciclo de nutrientes del ecosistema marino. Os voy a comentar algunas curiosidades relacionadas sobre este tema, y es que existe la posibilidad de una explosión en la costa. En ocasiones puede ocurrir cuando una ballena muerta se descompone y se acumulan gases en su interior, lo que ha llevado a situaciones inusuales en las que partes de ballenas muertas han sido lanzadas a distancias sorprendentes de la costa. Y si a alguien se le ocurre por algún motivo encender un cigarrillo cerca de una ballena y que está en proceso de explotar, podría haber un riesgo de incendio, así que muy mala idea el hacer eso. Sabemos que son muy poco comunes, pero en algunos casos documentados, uno de los incidentes más conocidos ocurrió en Oregón, Estados Unidos, en 1970, cuando se intentó remover una ballena muerta de la playa con explosivos. En lugar de removerla, se dispersaron fragmentos de ballena en todas direcciones, dañando automóviles y edificios cercanos. Por si fuera poco, la explosión de una ballena no es un evento fácil de predecir, y depende de muchos factores, como el estado de descomposición de la ballena, la cantidad de gases acumulados y la presión ambiental. Hemos visto que las explosiones son muy raras, pero aún así son muy interesantes, y pueden ocurrir en las ballenas que están varadas. Es muy importante que las autoridades tomen precauciones al lidiar con estos animales marinos, puesto que ya hemos visto que es bastante peligroso. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido muchas cosas, y nos vemos en los próximos.